ahí estamos grabando hola hola qué tal buenas noches a todos confirma por favor que se escucha bien confirme hay unos comentarios por favor que se escucha bien e iniciamos iniciamos con esta sesión confirme en los comentarios que se escucha bien si se escucha dice si es da si excelente excelente de dónde estás conectado confírame de qué ciudad estás conectado y te mandamos un saludo confírame ahí en los comentarios de cuál ciudad te conectas y te mandamos un saludo excelente saludos saludos hasta perú saludos a mis amigos patas de perú medellín saludos saludos a todos los parceros saludos juan desde medellín de colo de morelos morelos méxico patricia campos excelente excelente pati saludos mérida venezuela saludos hasta mérida venezuela excelente excelente pues bienvenidos bienvenidos todos mi nombre es elio laguna chairman 10 de im academy y voy a ser la persona que les dé la capacitación el día de hoy voy a compartir aquí mi pizarrón para mostrarles la capacitación que vamos a ver el día de hoy el día de hoy vamos a ver cómo conseguir prospectos cómo conseguir prospectos cómo conseguir efectos ilimitados utilizando las redes sociales que es justo el lugar donde están las personas donde están las personas pues en las redes sociales así que dónde puedes encontrar personas pues en las redes sociales y lo primero que debes de saber es cuáles son esas redes sociales donde están las personas para eso tenemos que saber cuáles son los sitios web más visitados del mundo el primer sitio web más visitado del mundo es google google es google esto va cambiando todo el todo el tiempo la última vez que bueno google no no ha dejado este lugar por años lo que se van cambiando son los otros el segundo sitio web más visitado del mundo es youtube youtube a ver vamos a escribirlo ahí está youtube el tercer sitio web más visitado del mundo facebook facebook el cuarto instagram no perdón twitter twitter ha subido últimamente y como el octavo séptimo octavo es instagram instagram entonces aquí los los tenemos a los sitios web más visitados del mundo también ya tenemos a un nuevo campeón que es tiktok y también pues obviamente están otros sitios como linkedin linkedin y y otros y otros más donde puedes encontrar personas pinterest etcétera pero donde vale la pena donde vale la pena donde vale la pena hacer tus esfuerzos o enfocarte serían en estos youtube facebook instagram twitter y tiktok es el nuevo el nuevo sitio que está en la mente de de las personas entonces hay que saber cómo ir a estos sitios y cómo ahí en esos sitios llamar la atención de las personas aquí en de los presentes le gustaría eso le gustaría poder generar prospectos ilimitados para tu oportunidad de ahí en mastery academy ponme un 5 ponme un 5 ahí en el chat si es algo que te interesa si no hay suficiente interés pues dejamos esto hasta aquí yo ya cumplí ya me presenté ya abrí la sala ya hice chequé tarjeta ya me puedo ir si le puedo decir a míster iván tapia sabes que míster iván si abrí la la sala habían ahí personas pero el tema que les iba a dar no les interesó en lo absoluto así que tuve que cerrar la la sala con con la pena tuve que cerrar la la sala no era el público adecuado no sé de qué compañía eran yo creo que no eran de ahí en academy porque no escribían nada ahí en el chat ni siquiera 5 se escribía no les interesaba para nada el tema o ya todos eran chairman si ya necesitaban prospectos vamos a ver si tú quieres lo ser chairman si quieres conseguir prospectos para pasar al siguiente nivel ponme un 5 ahí en el chat y te explico cómo ir a estos sitios para conseguir prospectos ilimitados vamos a ver a ver si realmente hay interacción hay interés patricia dice que sí excelente patricia zigzazi nora verónica guillermo janet diana nora otra vez denis angie otra denis jonathan aurelina daniel excelente si hay interés para saber cómo conseguir prospectos ilimitados utilizando y gustavo también quiere utilizando las redes sociales pues bien cuál es el paso número uno ya lo acabamos de hacer determinar cuáles son las redes sociales que vamos a invadir tú puedes decir sabes que esta de youtube sí pero tiktok ni loco se va a burlar mi hijo de que voy a estar en tiktok entonces no le voy a entrar a tiktok twitter no me gusta nunca me gustó nunca he abierto una cuenta ahí nunca lo voy a hacer entonces twitter no facebook sí me encanta instagram también y linkedin me va muy bien ahí en linkedin entonces paso número uno paso número uno es define tu plan de ataque en cuáles redes sociales no lo tienes que hacer en todas obviamente si quieres hacerlo en todas en todas pero si no define cuáles son las redes sociales que vas a atacar porque no no necesitas ir a todas no necesitas de de todas con elegir dos o tres o puedes iniciar con una si no te quieres abrumar inicias con una ya que la dominas agregas otro más a tu arsenal ya que estás dominando ahorita que veas el trabajo a lo mejor ahorita dices oh helio voy por todas yo quiero ser chairman los germans no tienen excusas así que voy a invadir todas pero ahorita que te digan lo que hay que hacer en todas a lo mejor te quitan las ganas de invadir todas pero ahorita determina determina cuáles cuál o cuáles redes sociales son las que vas a invadir confírame que ya te queda claro si alguien quiere compartir este es el momento pon ahí en facebook perdón ahí en facebook pon ahí en los comentarios cuáles son cuáles son las redes sociales que vas a invadir es una son dos tres cuatro no sé todas ninguna una coméntame comparte ahí en los comentarios vamos a ir haciendo un un caso de de éxito un modelo 6dassy dice que facebook e instagram excelente excelente 6dassy nora nora dice que va a invadir instagram y facebook ulises facebook e instagram facebook e instagram youtube facebook e instagram dice verónica verónica dice facebook instagram y linkedin patricia dice youtube facebook e instagram excelente excelente paso número uno check ya determinaron cuáles son las redes sociales que van a invadir para lograr resultados vamos al paso número dos paso número uno aquí está que es definir definir cuáles son las redes sociales que vas a atacar que vas a invadir paso número dos paso número dos es definir cómo las vas a invadir definir cómo las vas a invadir y para eso lo que vas a hacer si tú determinaste vamos a poner un ejemplo genérico que ibas a invadir youtube youtube facebook facebook e instagram vamos a hacer un caso hipotético no te voy a decir que estas son las mías simplemente estamos escribiendo ahí lo que más se repitió en los comentarios vas a invadir youtube facebook e instagram que es lo que vas a hacer pues bien vas a ir a youtube vas a ir a facebook vas a ir a instagram y vas a buscar a buscar en estos sitios cuáles son esos si le quieres llamar influencers influencers o personas o emprendedores que quieres modelar cuáles son esos influencers personas o emprendedores que quieres modelar no sé a lo mejor quieres modelar a un mister iván tapia a lo mejor quieres modelar a un alex morton a lo mejor quieres modelar a un david imoniti a lo mejor quieres modelar a una paloma sanzores a lo mejor quieres modelar a un ronaldo arriaga a lo mejor quieres modelar a un alejandro bros chairman 100 a lo mejor quieres modelar a un a quien quieres modelar escribe ahí en los comentarios cuáles ya crees que sean personas que quieres modelar obviamente se trata de ir a tomarte tu tiempo tomarte tu tiempo ir a youtube comenzar a buscar videos comenzar a ver que influencers que youtubers son los que quisieras modelar ir a facebook comenzar a ver que personas que están ahí en facebook son las que quieres modelar ir a instagram y determinar que instagramers son los que quieres modelar tienes que hacer una lista ese es el paso número dos encontrarlos pero encontrar no nada más a uno listo quiero modelar a mister iván tapia lo que hace en facebook quiero modelar lo que hace sir alex morton en instagram y quiero modelar los videos que hace no sé dominguero en youtube quiero modelar a esos tres no no nada más a tres haz una lista mínimo 10 mínimo 10 mínimo 10 voy a poner un rango entre 10 a 100 personas entre 10 a 100 personas de cada red social ya ves que ya comienza a aparecer el trabajo quien dijo ah yo en todas las voy a dominar soy chairman bueno ya viste el trabajo que hay quizás ya se te están quitando las ganas de invadir todas vas a ir a estas redes sociales y vas a determinar determinar y los vas a escribir en una hoja es decir tú vas a tener una hoja y vas a tener tu hoja de youtube tu hoja de youtube y en esa hoja de youtube o en tu libreta o hoja suelta mejor que fuera una libreta vas a determinar quienes son los youtubers que vas a seguir y vas a modelar esto no se trata de convertirte en un consumidor de contenido no se vaya a enojar tu tu patrocinador y me vaya a reclamar oye Elio pusiste a Juanito en lugar de ponerlo a prospectar lo pusiste a que se pusiera a ver videos a que se pusiera a ver publicaciones de facebook a que se pusiera a ver historias de instagram no estoy hablando de eso no estoy hablando que te vuelvas ojo y esto es muy importante no estoy hablando que te vuelvas un consumidor consumidor de información sino un productor vuelvo y repito como dicen en Colombia te estoy diciendo esto no para que te vuelvas un consumidor de información sino un productor de información que tú seas esas personas que estás colocando ahí por ejemplo Nora nos nos platica aquí nos comenta yo ya sé que voy a modelar a Mónica Tapia a Iván Tapia a Paloma Sanzores a Gustavo Salinas y Urgen Klarik yo creo que quieres decir Jürgen Klarik pero te faltó ahí una una jota excelente excelente pero esos en cual en cual red social esos en cual red social y no nada más esos sino haz una lista realmente extensiva por red social haz tu lista de youtubers que quieres modelar haz tu lista de personas en facebook que quieres modelar escribe mínimo 10 máximo 100 haz tu lista de personas en instagram que quieres modelar mínimo 10 máximo 100 a lo mejor alguno se puede repetir si a lo mejor lo que está no todos te vas a dar cuenta de esto que no todos son estrellas en todos pueden tener muchos seguidores pero no todos son estrellas en todos por ejemplo te voy a dar un ejemplo yo en youtube veo los videos que hace una persona que se llama dominguero en youtube y no lo conocía hace como no lo lo conozco desde hace como un mes yo no sabía nada de de él pero yo no lo sigo en facebook ni sé si tenga facebook no lo sigo en instagram a mí me gustan nada más los videos que hace para youtube pero puede haber una persona que si la esté rompiendo en youtube la esté rompiendo en facebook la esté rompiendo en instagram puede ser que si un gran cardón es una estrella más que nada en instagram pero también en facebook y pudiera ser también en en youtube mister iván tapia últimamente no ha subido ya más videos pero en instagram es un un crack aquí en modelar facebook también no sé youtube también si quieres y así sucesivamente entonces tú vas a hacer tu lista de personas que quieres modelar para cada red social estoy poniendo estas tres porque estamos haciendo un caso hipotético alguien que dice tres pero si son cinco de las cinco queda claro este segundo paso queda claro este segundo paso definir a las personas que quieres modelar confirme con un cinco ahí en los comentarios por favor confirme con un cinco no es nada más hay el ejemplo que nos compartió nora sino que es en youtube en youtube a quien quieres modelar fíjate fíjate en 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 los canales fíjate a quien a quien le estás prestando tu tu atención cuántos suscriptores tiene cuántos suscriptores tiene en su canal elio no me importa es que hace unos videos que cambia vidas tiene nada más diez mil suscriptores bueno está bien pero también puedes puede ser que las personas que elijan son porque tienen cien mil suscriptores medio millón de suscriptores un millón de suscriptores pues sus videos tienen cien mil reproducciones doscientos mil medio millón de de reproducciones entonces vas a hacer tu lista vas a hacer tu lista de youtubers tu lista de facebook tu lista de instagram porque así estamos poniendo este ejemplo y lo siguiente que vas a hacer esto es opcional y a lo mejor te va a costar mucho trabajo hacerlo pero si te puedes crear un correo nuevo un nuevo correo un nuevo correo y con ese correo abrir una cuenta en cada uno de los sitios que quieres modelar abriste un nuevo correo y te abres un canal de de youtube abriste un nuevo correo y te abres una cuenta en en facebook abriste un nuevo correo y te abres una cuenta en instagram y en ese correo comienzas a seguir a todas estas personas que quieres modelar te suscribes a todos los canales de todas las personas que quieres modelar le avientas una friend request a todas las personas que quieres modelar te haces fan de todas las personas que quieres modelar le envía solicitud de aquí también de de amistad a todas las personas de instagram que quieres modelar y así para todas las las redes entonces que va a pasar que vas a tener esta identidad esta identidad de espía esta identidad de espía yo sé que el lo que realmente me enseñaron mis maestros es más grave y por eso no te lo estoy planteando pero lo que me dijo mi mentor fue deja de seguir a todos deja de seguir a todos a tus familiares y amigos y sigue nada más a las personas que quieres modelar bueno se me hizo un poco rudo no me imagino que me va a hacer mi esposa si la dejo de de seguir en facebook e instagram a lo mejor me pide el divorcio pero entonces esto es más sencillo abre una cuenta nueva y en esa cuenta nueva comienza a seguir a todas estas personas queda claro queda claro queda claro este ya estamos en el tercer paso paso número uno define las redes paso número dos define a quién vas a seguir en esas redes paso número tres a quién vas a modelar en esas redes paso número tres comienza a seguirlos como si fueras un acosador escuchaste bien como si fueras un acosador y con este perfil te logueas a youtube y comienzas a ver qué videos subieron el día de hoy además te van a llegar notificaciones a tu correo de los videos que subieron con este perfil entras a facebook y en tu timeline únicamente vas a ver las publicaciones de ellos no las de tu papá ni tu mamá ni nadie porque nada más lo sigues a ellos si son 100 personas nada más tienes 100 amigos o los que te hayan enviado aceptado la solicitud en instagram también nadie te va a seguir en esta cuenta y tú estás siguiendo a los que te interesa y lo que vas a hacer ahora es de destinar entre 20 a 30 minutos al día 20 a 30 minutos al día para puedes hacerlo en la mañana o en la hora que quieras para ver qué tipo de información están publicando 20 a 30 minutos al día para ver qué tipo de información están publicando porque de lo que se trata es de modelarlos de lo que se trata es de modelarlos cómo puedes modelar a alguien que no conoces cómo puedes modelar a alguien que no estudias tienes que ver qué están haciendo y dale like a todo lo que hagan comenta en estos 30 minutos no más no más ya te dije tú no eres un consumidor de información eres un productor de información vas a hacer esto con los ojos de productor de información con los ojos de espía secreto de la NASA y del FBI para ver qué es lo que están haciendo estas personas que tú ya sabes qué les están funcionando por qué les están funcionando porque sus videos te vuelven loco por qué les están funcionando porque sus publicaciones te cambian la vida por qué les están funcionando porque sus historias te hacen ser adicto a su vida o sus videos en Instagram o sus historias en Facebook o lo que sea todo eso a ti te vuelve loco y si te vuelve loco a ti y a muchas personas más tú quieres hacer exactamente lo mismo que ellos aquí en ese sentido lo que te estoy diciendo aquí en esta sesión ponme un 5 ahí en el chat por favor si te está haciendo sentido este plan maestro de hackear a las personas que tienen seguidores que están comandando la industria que están logrando los resultados que tú quieres lograr te está haciendo sentido ponme un 5 ahí en el chat ponme un 5 ahí en el chat entonces todos los días todos los días te logueas en tu cuenta secreta comienzas a consumir el contenido de las personas en quien te quieres convertir muy pronto o a lo mejor ya lo eres pero no te has dado cuenta y comienzas a apuntar tienes que tener una libreta de apuntes para apuntar qué está funcionando qué está funcionando ahorita no eres consciente de nada pero muy pronto y con estos lentes de espía te vas a dar cuenta qué es lo que les está funcionando porque esa persona sube un video y a los 5 minutos tiene 10 mil reproducciones y tú te vas a empezar a dar cuenta wow los títulos que están poniendo estas personas los títulos que están poniendo realmente llaman la la atención los los títulos que tienen sus videos wow las imágenes las imágenes que ponen en sus videos hacen que me detenga y que me sea irresistible querer ver el video entonces tú vas a comenzar a apuntar los títulos los títulos los títulos que están poniendo cómo llevé una cuenta de 100 dólares a 10 mil dólares en una hora eso fue eso me me impactó y hizo que quisiera ver el el video ojo dentro de estos 20 30 minutos no te quedes todo el día viendo videos tú lo vas a hacer a la velocidad de la luz no te vas a poner a ver el el video y de ahí otro y de ahí otro esa no es la tarea que te estoy dejando estoy dejando la tarea de ver qué es lo que están haciendo que les está funcionando wow ese título wow esa imagen donde pone ahí que su cuenta la quemó y no sé qué wow ese eso que puso ahí como patrocinó a 500 personas en 60 días ese título me llamó la atención wow todo eso todo eso lo empiezas a apuntar en tu nota de en tu libreta de espía secreto y entonces muy pronto vas a ser consciente de qué es lo que están haciendo que les está funcionando aquí le hace sentido todo lo que te estoy diciendo ponme un 5 ahí en el chat Nora dice excelente información es sentido común pero nadie nos dice que hagamos esto yo no lo sabía hasta que mi mentor bueno hasta que le pagué 2 mil dólares a un curso para que para aprender todo esto entonces una vez que sabes qué es lo que está funcionando y que ya no estás agregando nuevas cosas ya viste qué es lo que está funcionando que los títulos que las imágenes de los videos que los emojis que le está poniendo a sus publicaciones que está haciendo publicaciones muy largas que está poniendo fotos de antes y de después que está haciendo videos tipo meme cuáles son los videos tipo meme esos videos que tienen un título arriba y un título abajo que sus videos tienen una transcripción del video o que está subiendo fotos de twitter en instagram eso se ves ves que que les está funcionando o cuando hacen una pregunta o las historias que que están que hace muchas historias al día o que está subiendo historias de que está trabajando o que está subiendo historias de que está comiendo o que está subiendo historias de que está haciendo ejercicio muy pronto ya vas a tener toda la la información y te vas a dar cuenta que ya no hay mucho más que ya no hay mucho más en una dos semanas te vas a dar cuenta ya sé qué títulos qué tipo de títulos poner en youtube qué tipo qué tipo de imágenes de video qué tipos de hashtag están utilizando qué tipos de cuánto están durando cuánto cuánto hace que duren los videos ya vi que entre 10 a 15 minutos la mayoría ya vi que que cuando dicen cuando inicia el video nos dice que que al final nos van a decir cómo fue que lograron tal cosa y entonces te quieres quedar a ver el video para ver eso que te prometieron al inicio ya vi que que hace preguntas para dar algo en facebook ya vi que que hace historias y que las historias me enganchan y que me dicen que en la siguiente historia va a revelar el final ya vi que hacen preguntas y que contestan preguntas ya vi que está funcionando muy pronto ya vas a tener lo que está funcionando y vas a pasar al paso número 4 ya hiciste paso número 1 definiste las redes paso número 2 definiste quiénes son esas personas paso número 3 los espiaste y le sacaste todo el el jugo y paso número 4 vas a hacer tu plan de publicación plan de publicación esto es sin dejar nunca esto no pienses bueno ya los espié tres semanas ya vi lo que está haciendo ya sé lo que está funcionando ya no hay nada nuevo bajo el sol no siempre hay algo nuevo bajo el sol si ellos son las personas que tienen tu audiencia la audiencia que tú quisieras tener están vigentes porque todo el tiempo se están renovando porque adivina qué ellos hacen lo mismo ellos hacen lo mismo a otra escala tú puedes decir mi ideal es Mr. Iván Tapia sigo a Mr. Iván Tapia pero adivina qué Mr. Iván Tapia dice mi mentor es Gran Cardón y él emula a Gran Cardón mi mentor es Tony Robbins y él emula a Tony Robbins tú estás siguiendo a Alex Morton y Alex Morton adivina qué él también tiene sus mentores a los que sigue y emula a lo mejor Mr. Alex Morton está siguiendo a Buck Proctor a Mr. Buck Proctor y hace lo que hace Mr. Buck Proctor así que ellos todo el tiempo se están renovando están cambiando así que no dejas de hacer esto para comenzar a hacer esto y es tu plan de publicación qué es un plan de publicación para estas tres redes tú vas a definir qué es lo que vas a hacer ya te diste cuenta que a lo mejor los youtubers están haciendo un video al día un video al día adivina entonces qué vas a hacer tú en tu plan de publicación qué harías tú confíreme ahí en los comentarios si ya viste que la gran mayoría los que tienen resultados lo que hacen es hacer un video al día entre 10 a 15 minutos qué crees que vas a hacer tú confíreme ahí en los comentarios o si lo que están haciendo es un video por semana de 30 minutos qué crees que vas a hacer tú vas a hacer lo mismo lo que les está funcionando a ellos si ya viste que lo que están haciendo estos de Facebook que les está funcionando y todo lo tienes registrado aquí en tu libreta es ¿sabes qué? lo que hacen estas personas es que hacen cinco publicaciones al día cinco publicaciones al día y son unos posts larguísimos que solo yo que creo que solo yo los leo pero no ya vi que todos los están leyendo entonces ¿qué crees que es lo que vas a hacer en tu plan de publicación de Facebook? cinco publicaciones al día y si eso fuera todo lo estoy inventando cinco posts de estos gigantes contando toda la la historia de cómo estaban antes cómo están ahora o publicaciones donde me están inspirando etcétera eso es lo que voy a hacer en Facebook en Instagram ¿qué es lo que ves que están haciendo? bueno veo que cada día suben una imagen pero también suben un video y hacen como 20 historias hacen muchas historias entonces ¿en qué consiste? va a consistir tu plan de publicación de Instagram una imagen un video y las 20 historias que hacen pero Elio es que yo no estoy en el yate haciendo las historias como ellos tú te vas a salir al jardín y hacer las historias en a tu escala a tu escala tú no sabes tu escala es a lo mejor deseable es deseable para otras personas entonces ahí está Elio es que yo no tengo yo no puedo subir un Ferrari como hace él y hacer la historia desde el Ferrari bueno no pero te subes a tu carro y la persona que te está viendo no tiene no tiene auto le gustaría tener tu auto y son los que vas a traer a tu negocio ese es el plan de publicación parece que hay preguntas si tenemos personas levantando la mano si tienes una pregunta ponla ahí en los comentarios por favor hasta aquí hasta aquí claro que es un plan de publicación confirme ahí en los comentarios ponme 5 ahí en el chat si queda claro tu plan de publicación ponme un 5 ahí en los comentarios por favor excelente excelente el siguiente paso el siguiente paso el paso número 5 es que trates de llegar a estos influencers trata de entrevistar a estos influencers muchos muchos bueno no todos son influencers pero muchos de ellos te van a decir que sí demasiados te van a decir que no pero tú vas por los que sí tú vas por los que sí por los que te dicen que sí y a esas personas son las que vas a a comunicarte con ellos entonces vas a tratar de llegar a esas personas y con esas personas vas a comenzar a hacer alianzas y qué va a pasar cuando tú logres estar en una transmisión en vivo con una de estas personas que dices que tú le vas a decir que lo quieres entrevistar y vas a poder estar en una transmisión en vivo con él que poco a poco vas a poder atraer a su audiencia atraer a su audiencia imagínate que grabas un video mi entrevista con el día que entrevisté a el señor Iván Tapia y cuando alguien que siga a Mr. Iván Tapia ponga en YouTube Iván Tapia va a aparecer tu video tú puedes ver que eso lo están haciendo las personas no necesitas estar en su organización no necesitas ser millonario para poder acceder a las personas que quieres entrevistar simplemente es pedirles y además muchos de ellos van a aceptar porque recuerda que una de las tareas era precisamente seguirlos a todos comentarles darles like compartir hacer que ellos te vean hacer que ellos te vean tú vas a hacer eso que ellos te vean te identifiquen vas a hacer una cara que ellos conozcan así que cuando tú les hagas la propuesta de que les quieres hacer una entrevista de que quieres hacer una transmisión con ellos además como estás haciendo tu plan de publicación tus redes están creciendo tus seguidores en youtube están creciendo tus seguidores en facebook en instagram en las redes que estén utilizando están creciendo ellos van a querer esa exposición van a querer esa exposición cuando le digas oye te puedo entrevistar podemos grabar un video una transmisión en vivo etcétera van a voltear a ver y a ver tú cuántos suscriptores tienes ya van a ver que si tienes suscriptores seguidores te van a decir que sí y poco a poco si logras hacer esto o cuando comienzas a hacer esto vas a comenzar a acceder a la audiencia de estas personas igualmente los que no aceptan simplemente lo que vas a hacer es un video con el nombre de esa persona porque me gusta los videos de Carlos Muñoz por ejemplo o porque invertir en forex como enseña Juan Diego Gómez y así comienzas a utilizar los nombres de ellos y los seguidores de ellos te van a encontrar a ti y van a ser tus seguidores ¿a quién le gusta esta idea de hackear a los seguidores que tú quieres tener porque son los seguidores de las personas que tú quieres ser ¿a quién le hace sentido esto que te estoy diciendo? entonces el paso número 5 fue comenzar comenzar a seguir a estas personas y hackear su audiencia ese es el paso número 5 que es hackear la audiencia que esas personas tienen y el paso número 6 necesitas estudiar o hacer una alianza con alguien que ya sepa hacerlo pero es que tú puedes hacer campañas de publicidad este paso es opcional pero tú puedes hacer campañas de publicidad aprovechando esas personas puedes hacer una campaña de publicidad en Facebook poniendo como intereses a Bob Proctor si es alguien que quieres modelar a Gran Cardón a Tony Robbins a Jürgen Klarig etcétera las personas que quieres modelar tú puedes hacer campañas de publicidad para que todas esas personas que tienen interés en esas personas vean tus publicaciones y todo esto es para hacer lo siguiente todo esto de hackear las audiencias y de hacer campañas enfocadas en los intereses de las personas que quieres modelar es para lo siguiente existen dos tipos de bueno existen tres tipos de tráfico tres tipos de tráfico lo voy a poner aquí tres tipos de tráfico uno es el tráfico que tú te ganas vamos a ponerle tráfico ganado tú te lo ganaste ¿cómo te lo ganaste? con este plan de publicación ¿cómo más te lo ganaste? hackeando la audiencia de las personas que quieres modelar haciendo videos con el nombre de ellos o si lograste entrevistarlos así estás hackeando la audiencia y te estás ganando esa audiencia con tus contenidos que van a ser contenidos de clase mundial porque estás haciéndolo tal como lo hacen las personas de clase mundial y existe el tráfico que tú controlas tráfico ganado y tráfico que tú controlas ¿cuál es el tráfico que tú controlas? cuando tú vas con Facebook con YouTube con Instagram y pagas publicidad ahí también lo puedes hacer en Google también lo puedes hacer en Twitter también lo puedes ya pronto se va a poder hacer en TikTok se puede hacer en LinkedIn en Pinterest etcétera cuando tú compras ese tráfico tráfico que controlas mira te sirve la C de tráfico que compras y de lo que se trata de lo que se trata es de convertir el tráfico ganado que tú te ganaste ese tráfico o el tráfico que tú controlas con el poder de tu dinero en tráfico tráfico que tú posees se trata de convertir el tráfico que te ganas y el tráfico que controlas en tráfico que tú posees y cuál es ese tráfico que tú posees el que tienes ya sea en una lista de email marketing o en una lista de suscriptores de de messenger email marketing messenger o whatsapp en una lista de suscriptores de whatsapp una lista de difusión de whatsapp o puede ser un grupo de whatsapp o puede ser un grupo de facebook cualquiera que sea la cubeta receptáculo donde tú puedas contactar a esas personas a voluntad las veces que quieras que las puedas volver a contactar yo te recomendaría whatsapp que es el lugar donde las personas actualmente tienen su atención las tasas de apertura de email marketing han bajado al 10% quiere decir que uno de cada 10 personas va a abrir tu correo las tasas de apertura de messenger son del 85% quiere decir que 8 o 9 de cada 10 personas si van a ver tus mensajes de messenger pero las de whatsapp son del 99% a menos que le caigas mal a la persona va a dejar de leerte pero 99 de cada 100 si va a leer los mensajes de whatsapp que le envíes entonces de eso se trata todo este juego de convertir el tráfico que tú te ganas y el tráfico que controlas en tráfico que posees ya sea en email marketing messenger o whatsapp te recomiendo whatsapp y a estas personas que ahora tienes en whatsapp las puedes contactar una y otra y otra y otra vez y las veces que quieras las puedes contactar de por vida para invitarlas a las presentaciones de oportunidad que quieras hacer así que esto esto es lo que tienes que hacer ponme un 5 ahí en el chat si te queda claro todo este plan que estamos ejecutando ponme un 5 ahí en el chat ponme un 5 ahí en el chat si te queda claro sé que puede parecer complejo te voy a pasar este video para que lo veas una y otra y otra vez se lo pides a tu chairman ascendente cualquier chairman que lo quiera y me lo pida ahí en el grupo de chairman se lo voy a dar con mucho gusto esta clase quedará grabada si por supuesto que si de eso se trata que quede grabada para que tú la puedas repasar las veces que quieras y puedas ejecutar este plan maestro a quien le ha gustado lo que acabamos de ver el día de hoy ponme un 5 ahí en el chat por favor ponme un 5 si te gustó lo que vimos el día de hoy y más importante si vas a ejecutar este plan maestro para invadir la red social que quieras para crear contenido de clase mundial que atraiga a la misma audiencia que tienen las personas que tú quieres modelar para hackear la audiencia que ellos ya tienen para comprar la audiencia que ellos ya tienen con publicidad y poder llevar a todas esas personas a ese tráfico que tú te estás ganando y ese tráfico que tú puedes controlar o comprar a tráfico que tú posees y estas personas el tráfico es personas y estas personas y estas personas son personas que tú vas a poder patrocinar a tu negocio ¿por qué? porque esas personas están enganchadas a ti ahora tú eres estas personas ahora tú eres ese youtuber que tanto admiras ahora tú eres esa persona de facebook que crea esos contenidos mortales ahora tú eres esa persona de instagram que crea esas historias que tanto enganchan y por qué porque eres tú porque hiciste lo que ellos hicieron que les está funcionando aquí en ese sentido todo lo que te acabo de decir marina dice que llegó tarde pero aún así le gustó felicidades felicidades marina pues bien gracias gracias a todos espero que hayan sacado algo de valor de esta sesión mi nombre es helio laguna gracias a todos por conectarse y nos vemos nos vemos en una futura sesión gracias gracias a todos saludos a todos vamos a dejar esto hasta aquí gracias a todos todo lo mejor chao gracias a todos chau